Cuando el aire, el sol, el agua y la tierra se encuentran en equilibrio, nace la vida. Es vital que este equilibrio sea dinámico para mantener las condiciones favorables que hacen posible la vida en el planeta. Estamos en un escenario donde el equilibrio se ha roto. Una situación que nos desafía a crear nuevas posibilidades que cuiden y hagan sostenible la vida en el planeta. Como fruto de la acción humana, se produce un desequilibrio que lleva a un aumento desbocado de las emisiones de gases de efecto invernadero. En la isla de La Palma, nace un movimiento orgánico formado por personas y organizaciones que impulsa un nuevo modelo energético más eficiente y 100% renovable. Y por esta razón, La Palma ha sido seleccionada, isla piloto, en el proyecto de la Comisión Europea de Energía Limpia para las Islas Europeas. No tenemos todas las respuestas, pero sí la certeza de que la inteligencia colectiva, métodos eficaces de organización y una metodología científica nos van a llevar a las soluciones que necesitamos. Entre todas las personas, seremos capaces de aplanar la curva de emisiones de gases de efecto invernadero. Personas como tú y como yo, que ya están contribuyendo a aplanar esta curva. Organizaciones que quieren ser proactivas y generar soluciones a los retos que tenemos y que han firmado el documento de compromiso de descarbonización. Administraciones locales que quieren ser ejemplo en el ahorro energético y la descarbonización. Personas que ponen una instalación en su tejado. O todas esas personas y organizaciones que entienden la necesidad de trabajar colaborativamente y ponerse manos a la obra, aportando cada una con su granito de arena. El desafío climático al que nos enfrentamos no solo requiere de cambios tecnológicos, sino también de cambios profundos, culturales y sociales. Por lo que tu participación es una pieza clave en este momento. Descubre cómo la palma renovable puede ayudarte a vivir con más bienestar, satisfacción y comodidad, optimizando tu energía. Al mismo tiempo que cuidas de la vida en la isla y en el planeta. Deja tu huella verde para las futuras generaciones. Súmate a esta iniciativa y sed parte del cambio. Deja tu huella verde para las futuras generaciones. Deja tu huella verde para las futuras generaciones. Gracias.